Muy buenas, bienvenidos a la guía del The Broken Lands 2 Y en el vídeo de hoy os tengo que comentar que es una guía muy útil Bienvenido, lo es, porque reutilizamos los personajes Todos y cada uno de ellos del The Broken Lands 1 De forma que aquellos que hayáis utilizado la estrategia del The Broken Lands 1 del vídeo anterior La tenéis para el siguiente vídeo Esto lo voy a tratar de hacer con todos los Broken Lands Simplemente añadiremos un personaje nuevo que tendréis que mejorar Y es solamente para el área 2, los demás van a ser los mismos Yo creo que esto es un puntazo Y bueno, vamos a empezar con el área 1 Vamos a utilizar los mismos personajes que utilizamos para el The Broken Lands 1 Vamos a utilizar a Alvin, lo vamos a equipar, auto equip, ya está diciendo nivel 2 La skill que vamos a utilizar, que es la primera skill Y bueno, lo tengo Ascensión 2, nivel 38, equipamiento, le he dado en auto y ya está Luego utilizaremos el mismo personaje que en el The Broken Lands 1 Vamos a utilizar a Cerny y la vamos a equipar, ¿vale? Simplemente vamos a estar utilizando su primera skill que nos va a estar curando, ¿vale? Ascensión 2, nivel 34 Ahora pasamos a la batalla Y bueno, vamos a empezar colocando a Alvin como tanque Lo vamos a poner en la frontal Y en la posición posterior vamos a llevar a Cerny para que nos vaya curando Ya os digo, se utiliza la primera skill de Alvin Igual que la semana pasada, ¿vale? Ponemos a estos dos Y simplemente Cerny nos va a ir curando al personaje Alvin se encarga de tanquear Y en un momento nos lo pasamos, ¿vale? Igual que la semana pasada Vale, ya estaría Bastante rápido la primera área Y bueno, comentaros que los personajes son los mismos que en el The Broken Lands 1, ¿vale? Vamos a equipar a Pakane Vamos a estar utilizando su skill 2 Que la tengo a nivel 1, ¿vale? Para congelar Muy útil Y luego el segundo personaje Igual que pasó en el The Broken Lands 1 Llevaremos a Mikoto, ¿vale? Pero no le daremos mucho uso, ¿vale? Esta vez Esta vez llevaremos a otro personaje Además de Mikoto Que será Yurubo, ¿vale? Yurubo la vamos a llevar como tanque Porque es bastante necesaria Para esta área 2 Llevar a este personaje Ya que de un golpe Nos puede matar a los otros personajes Y vamos a estar tirando su skill de support, ¿vale? Igual que tenemos a Fallen Que se mete el escudo Pues vamos a estar utilizando el escudo de ella, ¿vale? Pues nada, empezamos el área 2 Colocamos primero al personaje tanque Que en este caso es Yurubo Luego en segunda posición llevaremos a Pakane Y en tercer lugar Ya tendríamos que ir poniendo a Mikoto Aquí está Y bueno, le damos a Go Y ya digo, van a morir 2 personajes Lo tengo todo calculado Y en teoría tienen que morir 2 personajes Activamos tanto la skill de escudo De Yurubo Y la de congelación de Pakane Está previsto que mueran Los 2 personajes, ¿vale? Y una vez muerto Simplemente aguantaríamos con Mikoto Sí, efectivamente Parece que la van a matar Pero no O sea, es esto, ¿vale? Le está probando Y sí funciona Ya ves que es un poco Cogido con pinzas Pero funciona Simplemente metemos a Yurubo Para que nos aguante al principio Y bueno, Mikoto Nos aguanta al final Así que nada Bastante guay Porque reutilizamos personajes Del The Broken Lands 1 Y nada mal La verdad Y bueno, para el área 3 Vamos a estar utilizando Al mismo personaje Que en el The Broken Lands 1 Vamos a estar utilizando A Luan Sus 2 skills En auto Y os lo pasáis, ¿vale? Ascensión 4 nivel 2 Y su primera skill A nivel 2 Y bueno, pues vamos a empezar A limpiar el área 3 Vamos a poner a Luan Y con ella sola Nos bastamos Ya os digo Al principio Sí que es verdad Que me costaba más Pasarme los Broken Lands Pero con estos equipos Los estoy utilizando Y me funciona bastante bien Así que no tenéis Que mejorar más personajes Simplemente Son los mismos Directamente Algún cambio O algún pequeño cambio Ahí Pero bueno En este caso Simplemente ha sido En el área 2 Y utilizaremos Los mismos personajes Tanto en el área 3 Como en el 4 ¿Vale? Como en el 1 Está igual Y bueno Ya vemos que Luan Se va curando Va tirando la segunda skill Y los revienta ¿Vale? Aguanta Sí que es verdad Que tardaremos bastante En pasárnoslo Pero es cuestión De paciencia ¿Vale? Es tiempo No tenéis que tocar nada Dejáis las dos pulsadas Y os lo pasáis ¿Vale? Así que nada Esperamos Y bueno Ha tardado bastante Pero Es inmortal ¿Vale? Luan Se va curando Y tal Y pasa lo mismo Que en el de Broken Lands 1 Tarda mucho Sí que es verdad Que tarda 2, 3, 4 minutos En completar esta stage Pero bueno La verdad que se lo pasa O sea Se lo pasa Parece que va a morir Pero no Y bueno La estrategia Para el área 4 Es la misma Que la del Broken Lands 1 Vamos a llevar A Fallen Como tanque Vamos a estar Utilizando Sus dos skills Y con esto En auto Free mode Ya os lo pasáis ¿Vale? Ascensión 4 Sí que es verdad Que poco a poco La voy subiendo de nivel Pero creo que no haría falta Tanto ¿Vale? Sus dos skills Sí que es verdad Que las tengo a nivel 2 Luego pasamos Con Tuonel Un personaje Que en teoría No es muy free to play Pero lo tendrías Que haber conseguido La de carga La subí al nivel 3 ¿Vale? Para el PvP y tal Pero a nivel 2 Funciona igual Y bueno Ascensión 4 Nivel 31 Y luego pasamos Con un personaje Que yo creo que es el Es muy bueno El personaje de Cinetea Nos lo regalaron Y es muy bueno Ya que tiene Su segunda skill Por carga Bueno básicamente Estaremos utilizando Las skills por carga Tanto de Tuonel Como de Cinetea Lo mismo que en el De Broken Lands 1 Ascensión 3 Nivel 70 Y bueno Con un dupe Pues bueno Vamos a empezar A colocar a los personajes Ponemos a Fallen Como tanque Tuonel Y en último lugar Llevaríamos a Cinetea Y ya os lo digo Os lo pasáis en auto Esto también Muy fácil Activáis las dos De Fallen Y os lo pasáis ¿Vale? Las otras Que vamos a estar utilizando Son las de Curar Que son por carga Así que nada Se puede demorar un poco Pero Creo que tarda menos Que el área 3 Con Luan Así que bastante bien Bastante guay Estos teams Y ya veremos Si en el de Broken Lands 3 Nos lo podremos pasar Reutilizando los personajes Yo lo veo muy interesante La verdad No sé como lo veis vosotros Pero bueno El hecho de utilizar Estos personajes Equiparlos Y ya me los sé De memoria Estos personajes O sea Me sé las formaciones En cada área Los ponéis Y os lo pasáis rápido O sea Diez minutos máximo Pasaros esto Y bueno Ahí está Es que este equipo Es bastante Bastante bueno O sea Es Es inmortal Frente a bosses Frente a la máquina Pues Es bastante bueno La verdad O sea Da buenos resultados Sobre todo en el Broken Lands Pues funciona muy bien Porque Es que van curando Por carga Las dos healers Y si no tiene daño en área El monstruo Y solamente va atacando A un personaje Pues Va bastante bien La verdad Y bueno Como veis Lo matamos fácil Y otro De Broken Lands Completado Pues nada 114 segundos Casi dos minutos No está mal Y bueno Ya no tenéis excusa Para no hacer Los Broken Lands Porque estamos Utilizando Los mismos equipos Que la semana pasada Simplemente hemos añadido A Yurugu Para el área 2 Vale Para que no nos one shoten Tanto a Pakane Como a Mikoto Simplemente metemos Un guardián nuevo Que podría ser otro Si Si tenéis a Ela Pues si tenéis A otros personajes Que sean tipo guardián Pues los utilizáis Y da el mismo resultado Vale Pero Ya os digo Lo podéis pasar así Cada semana Ya veremos en el de Broken Lands 3 Si repetimos Con todos los personajes Intentaré hacerlo Con los mismos personajes Para que no tengáis Que mejorar A 50 personajes Para los Broken Lands Vale Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Con más Revived Witch Chau Chau Gracias por ver el video.